Ok amigos, ya leyeron el título de este video, pero por favor esperen, esperen un momento. Antes de que empiece la Santa Inquisición a perseguirme como casería de brujas, por favor, escuchadme un momento lo que tengo que deciros. Este video más que nada para aclarar el por qué no me llamó mucho la atención ver la secuela de Boruto, Next Generations. Es decir, la continuación de lo que fue después Naruto Shippuden. Así que no trato de crear controversias, esto solamente es mi humilde opinión. Opinión personalmente de lo que yo opino de este anime. Y bueno amigos, sin más que agregar, sean bienvenidos a un video más y empecemos. El inicio de la decadencia de mi atracción, en seguir viendo la secuela de Naruto Shippuden, o sea, Boruto, Next Generations, comenzó con el desenlace que se le decidió dar a la Cuarta Guerra Ninja, en Naruto Shippuden. Por cierto, un final nada, pero nada adecuado con el hilo de la trama. Como yo les había mencionado en otros videos, pienso que Uchiha Madara debió haber sido el único villano definitivo a vencer en la Cuarta Guerra. Y no lo digo solo porque sea mi personaje favorito, sino que por caprichos del destino, o por cuestiones de tiempo de Masashi Kishimoto, o no lo sé, tal vez falta de ingenio. Al final Kishi optó por sacar por debajo de la manga a Otsutsuki Kaguya, al final de la serie para quitarle de una manera tan absurda el protagonismo al ninja que hasta ese momento era el shinobi más fuerte del mundo ninja, es decir, Madara. Pues bueno, la aparición de seres extraterrestres fue lo que personalmente para mí fue el detonante para que a mí, repito, a mí, me hiciera perder el gusto por seguir viendo la secuela después de la última guerra ninja. Si somos realistas, los Otsutsuki aparecieron tal como en un principio se planteaba la generación espontánea, que supuestamente podía existir la vida a partir de la nada. Hecho que fue comprobado que no era así al realizar aquellos experimentos de la carne dentro de unos frascos, y con ello se comprobó que debía haber vida antes para que pudiera existir la vida después de esta. Bueno, así fue con el clan Otsutsuki, que aparecieron a partir de la nada, lo cual le da mucho menos credibilidad a la aceptación y el origen de esta raza de seres extraterrestres. Debo reconocer que al principio con Hamura y Hagoromo había cierto grado de lógica en el origen, pero ese cierto grado de lógica se desvaneció al resurgir más de los Otsutsukis en el anime de Boruto. Y es que en lo que va de la serie se han visto más énfasis en relación a estos seres que aparecieron a partir de la nada, e incluso seres tan fuertes con poderes regalados. Y si también somos sinceros, en cuanto a su origen, hasta cierto punto aún es desconocido. Según se cuenta en el poco registro de la historia del mundo shinobi, este clan proveniente del espacio se había pasado siglos buscando mundos cultivados con árboles divinos, es decir, árboles con el poder del shinju, los cuales eran frutos especiales y que de hecho fruto se refiere al mismo chakra. A partir de la energía natural que absorbe un árbol divino, los Otsutsuki cosecharían la fruta para prolongar sus vidas, mientras reducían el planeta anfitrión a un mundo muerto antes de buscar otro mundo y así sucesivamente. En español, este clan Otsutsuki son lo mismo que un virus que llega al huésped, se alimenta de éste robando su energía, se multiplica y al final mata dicho huésped. Un elemento que sí puedo tener más en cuenta y que tiene más lógica en la continuación de la siguiente generación de ninjas en el mundo shinobi, con esto me refiero a que estaría bien si la historia del manga se hubiera centrado más en este hilo sin darle mayor importancia, o mejor dicho, nada de importancia a los extraterrestres Otsutsukis. Y es que hasta el momento ya han aparecido varios de este clan, que tal importancia innecesaria en estos seres han hecho que la trama de las siguientes generaciones en Boruto se ha estado distorsionando hasta cierto punto que el mismo hilo de la historia, que se supone tuviera más relación con el hilo de Naruto Shippuden, ahora en Boruto es totalmente incoherente y un tanto excesivo y obsesivo en darle importancia al clan Otsutsuki. En las primeras temporadas de Naruto, cuando éste aún era un genin, podemos visualizar cómo claramente el hilo de la trama en todas esas temporadas era más coherente en cuanto al contenido, relación, historia de los personajes e incluso habilidades y poderes de los ninjas de las naciones de todo el mundo. Aquí no había extraterrestres. Lo que sí había eran villanos luchando entre ellos por posicionarse como el mejor, tales como Sabusa, Orochimaru, o bien los primeros miembros de Akatsuki que ya se empezaban a mostrar, tales como el grandioso Itachi o el biju sin cola Kisame. Puesto que personajes como éstos se relacionan más con la historia del anime y que tenían más interacción con los personajes tanto como el principal o secundarios. Así como la organización Akatsuki y todos sus miembros estaban muy bien estructurados, en especial aquellos más sobresalientes por mencionar algunos como Conan, Nagato y Painjahiko, ya que la relación más fuerte de estos personajes fue la de ser discípulos del gran Jiraiya, creando así un fuerte vínculo y un origen muy bien definidos, y dicho vínculo también se forjó con el ninja rubio Uzumaki Naruto. Como hecho curioso es que el mismo Jiraiya logró ser maestro de dos grandes Hokages, es decir, Namikaze Minato y el mismo Naruto. Y es precisamente esta clase de historia creada con un fuerte y claro trasfondo que hace únicos y originales a estos personajes mencionados, o bien la misma organización Akatsuki. Aquí tampoco hubo extraterrestres. Otro ejemplo a considerar es la misma relación entre los personajes principales, en especial entre Sasuke y Naruto. Lo que quiero decir es que a pesar de que estos personajes durante mucho tiempo fueron ambiguos, y a pesar de haber tomado caminos distintos, al final después de todo hubo un origen, una historia en relación entre los dos, y al final también hubo un vínculo que los unió, no solo como rivales o como ninjas de una misma nación, sino también los unió un lazo más que de amistad, más uno de hermandad. Y este vínculo siempre se mantuvo en todas las temporadas de Naruto y Naruto Shippuden. Aquí, repito, hubo un origen firme y coherente en relación a la historia, a la trama del manga. Si hay algo que siempre dura y perdura a través de todo el tiempo, es la esencia. Y para ser más específico, la esencia que se forjó desde el inicio del manga, logró perdurar en todos los episodios de la serie. Increíblemente logró perdurar, a pesar de tanto relleno, en Naruto Shippuden. Pero siempre estuvo ahí, perceptible, latente. Aunque cerca del final de la Cuarta Guerra Ninja, ya dicha esencia se vio un poco afectada por la aparición de Otsutsuki Kaguya. Y con esto, el tremendo giro que se le dio al rumbo de la batalla. Y el nada adecuado desenlace que se le dio a la Guerra Ninja. Anime hay mucho para elegir. Existe una amplia variedad de anime para los diferentes tipos de gustos y géneros. Y estoy completamente consciente de que hay muchísima gente que le fascina a Boruto Next Generations. Y eso es muy bueno. Recordemos que la diversidad hace al mundo, y en gusto se rompen géneros y barreras. Por lo que sería una gran tontería decir que a toda la gente solo debería gustarles Naruto o Naruto Shippuden. Lo cual no tiene sentido. Incluso hay personas a las que no les gustan ninguno de los dos. Pues cada quien es libre de decidir lo que queremos ver en cuanto al anime. Por ello, es muy bueno que haya gente a la que le guste tanto esta secuela del mundo ninja. En resumen, en este video más que nada yo personalmente quería expresar el por qué no me llamó mucho la atención de ver la secuela de la siguiente generación de ninjas. Pero quien sabe, tal vez algún día la historia vuelva a sus orígenes, y con esto me despierte la atención de darle una oportunidad a esta continuación de Naruto. Al final, el tiempo y la verdadera esencia que en un principio se forjó en este manga, lo decidirán todo. No digo que Boruto sea un manga pésimo, que no debería merecer tener la atención de ningún espectador. No digo que esto ha hecho perder la gran obra de Kishimoto. Solo digo que por el momento, los elementos que se han adaptado a esta nueva secuela, no son de mi agrado. Sé que debe ser un buen manga, pero por ahora no tanto para mí. Así que con esto llegamos al final de este video, así que espero que les haya gustado mi más personal y humilde opinión. Y bueno amigos, de esta manera me despido. Como siempre, esperando que estén bien y que les vaya aún mucho mejor. Un solo todos amigos y amigas, hermanos y hermanas. Y nos veremos hasta el próximo video. Chau.